Gracias por estar en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de la celebración en nuestra ciudad del encuentro de fútbol femenino entre la Selección Española y Brasil. Por otra parte, quiero agradecer en este caso muy especialmente a Vicente Temprado, que es el presidente del Comité Femenino de la Real Federación Española de Fútbol, así como el representante también de la propia federación, al seleccionador nacional, que es Jorge Vilda, así como Amanda y Marta, que son jugadoras de la Selección Española. Tengo que indicar que para mí como alcalde, repito, les vuelvo a agradecer en este caso la estrecha colaboración entre la Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento de Fútbol Hablada en aquellos temas que son de interés común y no cabe la menor duda que el hecho de celebrar este encuentro de España-Brasil, de selecciones femeninas en nuestra ciudad, pues es un aliciente más. Saben, no quiero repetirme porque los medios de comunicación lo conocen perfectamente, la apuesta que venimos realizando desde el Ayuntamiento por todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad, pero esto es deporte y dentro del deporte pues también es una satisfacción el hecho de que se haya contado con nuestra ciudad para fortalecer y trabajar también en aras de fortalecer el fútbol femenino. Bueno, cuando estaba en mi despacho charlando un rato con ellos, he considerado que tengo que hacer un reconocimiento público y además yo creo que es una satisfacción el hecho de la importancia y el auge que está teniendo el fútbol femenino en los últimos años en nuestro país. Eso se debe a muchos factores, no solamente el hecho de los clubes de fútbol que hayan apostado por el fútbol femenino, pero no cabe la menor duda que también las personas de la federación que están al frente del fútbol femenino, como es Vicente y como son conjuntos de la federación. Yo creo que en los últimos años hemos podido ver todos y todas que están cobrando un papel relevante, el que le corresponde y todavía más, que hay que avanzar en ese sentido. Y para eso también estamos los ayuntamientos, en concreto el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues para colaborar para el hecho de que el conjunto de los afineccionados a este deporte pues también acudan masivamente al partido de estas selecciones. Yo estoy convencido que la afinección de Fuenlabrada va mañana a responder en este sentido y creo que para nosotros es muy importante felicitar a todo el equipo técnico, felicitar también a las propias jugadoras por los últimos éxitos que se está teniendo por parte del fútbol femenino español que en tan poco tiempo de auge, en este sentido, pues está teniendo un papel muy relevante y muy destacado no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Y nada más, por mi parte, yo ahora no sé quién recedo la palabra, creo que es el resumen de la federación. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias alcalde por habernos recibido con todas las facilidades del mundo en tu ciudad que fue Fuenlabrada. Acaba de llegar el presidente de Fuenlabrada, Jonathan, y yo, si somos justos, Jonathan ha sido una persona que cuando le comenté que si podíamos jugar aquí en Fuenlabrada fue el que ha movilizado a todo el mundo. Hay que ser justos y le doy las gracias a Jonathan por todo. Para la Real Federación del Fútbol de Madrid es una ilusión traer un partido internacional a Fuenlabrada porque la inquietud que tiene esta Junta de Directiva que presido yo en los últimos meses es de fomentar el fútbol femenino. De hecho, en este momento la Real Federación del Fútbol de Madrid es campeona de España en la categoría sub-13 femenina, es campeona de España en la sub-18 y esperemos que en este fin de semana seamos campeones de España en sus 16. Eso es lo que demuestra que el fútbol femenino en la Comunidad de Madrid está en primera línea. Pero, aparte de eso, creo que el trabajo del día a día es lo más importante. El partido internacional es importante, el que seamos campeones de España es importante, pero el trabajo que se está haciendo de promoción por todas las ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid es que cada 45 días celebramos un evento de promoción. Eso significa que estamos creciendo de una forma gigantesca en el fútbol femenino, que es lo que se persigue, y que, aparte de eso, estamos estudiando las nuevas categorías del fútbol femenino. Para eso hemos constituido un grupo que es pionero en el fútbol femenino, de asesoras del fútbol femenino, propuestas por todas las mujeres, y gracias a ello también, dentro de la Junta Directiva actual que yo presido, tenemos una responsable del fútbol femenino que hacía muchísimo tiempo que no existía. Lo que quiere decir eso es que algo se está moviendo, y que hay que apostar por el fútbol femenino y por las dirigentes del fútbol femenino. Gracias, alcalde, gracias, presidente del comité, gracias, presidente Jonathan, por recibirnos y dar nuestro tipo de facilidades. ¿Se recitó, presidente? Buenos días, brevemente, para que luego actúe la prensa, que es en definitiva a quien querráis hacer preguntas, sobre todo a las protagonistas de todo esto que son las jugadoras, y en definitiva también nos explicarán el seleccionador nacional que lo tenemos con nosotros, cualquier cosa de vuestro interés. Yo lo primero que quiero trasladaros es nuestra gratitud. Quienes personas como yo llevamos ya tantos años comprometidos entre otros aspectos que representa el fútbol en general, de manera especial con la parcela del fútbol femenino, pues cuando en una mañana como hoy, en una presentación como esta, te encuentras con este nutrido grupo de periodistas, pues te ilusiona, te reconforta y te hace sentirte feliz, porque no siempre hemos sido muy escuchados en este aspecto. Quizá el fútbol femenino no tiene que crecer solamente por lo que representan los clubes en definitiva, que es la fuente o el manancial inicial, de donde las niñas se preparan o se forman. Después vienen las federaciones autonómicas, como nos ha ocurrido a nosotros, y después viene ya la élite que está basada en las convocatorias de las selecciones nacionales en cualquiera de sus tres categorías, como la sub-17, sub-19 o absoluta. El problema es genérico. Y afortunadamente, siempre lo comentaba con el señor alcalde, que al fútbol femenino, para dar un impulso de manera rotante ya en nuestro país, le faltaban dos cosas que afortunadamente se han puesto en marcha. La una era la de los colegios, las escuelas, y como bien decía Paco, el presidente de la Federación de Madrid, ese impulso de convocatorias para que crezca el número de licencias, que es lo que necesita España prioritariamente, y afortunadamente lo vamos consiguiendo, pero hay que llegar por lo menos a las 80.000 licencias para poder considerarnos uno de los países de nuestro entorno que todavía nos falta por llegar. Estamos en las 40 y tantas. Y otro era conseguir meter el fútbol en los hogares. Afortunadamente, con el patrocinio de Ivetrola, hemos logrado dar ese paso de gigantes y que el mundo del fútbol, y sobre todo el aficionado al fútbol, conozca que el fútbol femenino es tan importante como un masculino en su juego, en su espectáculo, y además más preciosista, porque la mujer mima el balón, lo da la trascendencia que merece y no le importa arriesgar cuando un gol pueda presentarse por haber hecho una jugada que se le ha ido del pie. No pasa nada. La mujer, hasta ahora, por lo menos, y espero que no desvirtúe sus cualidades, ha tenido esa suerte. Bueno, después de agradeceros a la prensa, como he dicho antes, quiero sobre todo y especialmente al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Don Manuel Robles y Vicente Temprado no han nacido por casualidad esta mañana aquí coincidiendo con este evento. Llevamos aproximadamente ya muchos años, más de 25 años de nuestra relación, nuestra amistad, nuestro cariño y sobre todo nuestra colaboración. Yo he dicho siempre que a Fuenlabrada venimos sin llamar a la puerta. No es necesario, está abierta siempre. Y esto demuestra también lo que representa a esta ciudad para el deporte en general, el fútbol en particular, porque es en definitiva lo que yo o nosotros hemos vivido más de cerca desde la federación. Pero aquí están las pruebas de que esta ciudad que tiene en el deporte y en cualquiera de sus disciplinas pues ahí está pionera en muchísimas de ellas. También a Jonathan y su equipo en representación del club de Fuenlabrada que bueno, pues también creo que nos unen un ambiente familiar muy cercano y están por ahí el amigo Pedro y está su gente que trabaja con Jonathan cogido de la mano y Ramón que ha sido siempre el artífice de nuestras relaciones y nuestras inquietudes y les trasladan nuestro abrazo y espero y deseo que continuemos con la misma relación. Yo sé que Paco no es un hombre que acaba de llegar después de haber quemado 28 años juntos yo creo que continuará con la misma línea y mejorará todo aquello que considera que puede hacer o podrá intentar mejorar en tanto nuestras relaciones como nuestro impulso hacia aquel progreso del deporte. Y por último, bueno pues, como he dicho al principio digo ahora, aquí están las protagonistas que son las dos capitanas que ha traído el seleccionador agradezco mucho que esté la representación de Brasil no he tenido todavía la oportunidad de saludarles personalmente pero lo haremos ahora inmediatamente que le agradecemos muchísimo vuestra presencia que es un honor para el fútbol español contar con Brasil en este partido de preparación para ir al Campeonato de Europa de los Países Bajos en el próximo mes y que junto con el que vamos a celebrar contra Bélgica las próximas semanas en San Pedro del Piratar en Murcia serán los que cierren ya el ciclo de nuestra presencia en Holanda para el Campeonato de Europa así que bienvenidos muchísimas gracias y estáis en vuestra casa Bueno pues en primer lugar me gustaría agradecer al alcalde que nos abra las puertas del Ayuntamiento para este acto de presentación el partido que nos va a enfrentar mañana a una selección de gran entidad como es Brasil también agradecer a Jonathan el presidente del Fuenlabrada que nos haya accedido su estadio y haya puesto todo de su parte para que se celebre un gran partido mañana a la Federación de Madrid con Paco Alfrente su presidente por toda la organización y toda la gestión de este partido y bueno a vosotros también por estar aquí y por toda la difusión que vais a dar a este partido la línea que hemos tenido desde que nos clasificamos para la fase final del Campeonato de Europa ha sido una preparación de enfrentarnos a las mejores elecciones posibles yo pienso que con con este partido contra Brasil pues va a ser ya el colofón antes de dar esa lista de 23 que será el día 19 de junio donde estarán ya las elegidas para ese Campeonato de Europa esto supone una exposición para nosotros, está claro nos hemos enfrentado a las mejores elecciones del mundo pienso que el rendimiento de las elecciones cada día mayor que ya es una línea ascendente y las ganas que tenemos de que llegue esa cita y de llegar preparados lo mejor posible espero que que mañana el estadio de Fuerza Orada se llene según los datos que me han dado de la venta de entradas está funcionando muy bien porque vamos a necesitar el apoyo de todos para superar a una todopoderosa Brasil una selección que pues ha ganado a muchísimas selecciones de las más grandes del mundo y que ahora mismo pues ya se está preparando para ese Mundial de Francia y yo creo que con la intención como muchos de intentar conseguir el máximo centro mundial que es el campeonato del campeonato del mundo así que agradecido a todos y espero que mañana pues vemos un buen espectáculo para nosotras como para la gente que va a ir a vernos que al final el escenario de ver en España Brasil es muy bonito para nosotras es un placer y un honor tener aquí a Brasil y poder disfrutar de un gran partido mañana y en esa línea de trabajo estamos en la línea de trabajo de ir recortando distancias con potencias mundiales como puede ser Brasil y bueno el objetivo que tenemos y la línea de trabajo como te he dicho antes que llevamos es para mañana hacer un gran partido disfrutarlo como llevamos trabajando muchos otros y conseguir un buen resultado Buenos días a todos y como bien dice Amanda al final el equipo trabaja para cortar estas distancias con las grandes selecciones del mundo mañana tenemos un grandísimo partido para medirnos contra una gran selección y haremos lo mejor de nosotras para sacar el mejor resultado posible el ambiente no se si han venido otras veces a España en el fútbol femenino y uno están viendo el ambiente del fútbol femenino aquí en España y como lo están viendo desde Brasil que están oyendo de España en Brasil de España femenino claro primero un placer muy grande estar acá quería agradecer a todos en nombre de mi entrenadora Emily mi vocadora especial también Andresa y decir que también trabajamos para encurtar estas distancias porque el fútbol femenino en Brasil tuvo grandes picos de resultados y después un poco de perda de capacidad por investimiento por tal vez en Brasil no sé si con España hay una predominancia muy grande del fútbol de los hombres esta cosa no es simple de poder transmitir y pasar a todos a la hinchada a la crítica a la media a los sponsors de algún tiempo para acá con los investimientos de la Federación Brasileña fuerte investimiento estamos conseguiendo también disminuir la distancia que dejamos de acompañar creo que hoy trabajamos para estamos muy próximos de estas potencias mundiales también creo que caminamos juntos en esta trayectoria de conquistar los lugares más altos y creo que caminamos juntos creo que España tiene un buen trabajo acompañe su trabajo desde antes desde el mundial si no estoy errado y creo que estamos muy cerca de conseguir nuestros objetivos que mañana tengamos un gran partido que disfrutemos la amistad que disfrutemos un primer punto la capacidad de juego para que todos puedan asistir y caminamos siempre próximos porque tenemos muchas raíces próximas a Brasil y será muy bueno que podamos mirar esta partida y disfrutar muchas gracias